El Jefe Records, te presento a la MAMO Ta, ta, ta El Diense me está rebosando de semilla Cuidado como me mire el blata que pon la ratilla De balas tenemos llenas, cuatro carretillas Pa' el que priven rabia de poder beberse tres patillas Tú el que tengas un papel que prenda Ya notamos gente el envidioso que se ofenda A mi me dicen la manta esto es pa' que te lo aprenda Y habrá duro de 15 a 20 minutos quitándome prendas Se van a matar condón de mi planta El voltaje mío ni se mide ni se aguanta Siempre fui colero yo nunca fui volata Pero si me tira entrega que esta perra no se tranca Yo gaje el drone del futuro y el jefe Goku Por party estamos cobrando más dinero que tú Y como tenemos el control en Youtube Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Pa' ti lo que hay es sopa con palito chino Me gusta el olor a leather no le ponga pino No le voy a bajar tengo el cerebro de Quirino La ruta de Cobal y los cojones del Pachino En lo que se vivía en la movie salon y cerquillo Le pasé planchado en un 115 en pantaloncillo Ponte claro de una vez yo tiro sin ratillo Y tengo dos bolas de repollo en los bolsillos No se como te vayas pero a mi me va muy mal Ascensor piscina y una hermosa vista frente al mar Tu no eres de lo mio tu no cabe en este crew Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cuando te frena el galletón va a coger 10 millones views Cha el Yo soy la mantata El jefe records Lo más picante de la nueva Cha el produciendo La quicada de los ríos El black de los vinos Ya nosotros damos que no hablamos mucho Lo que damos es galletas que cogen pilas de millones de views Que cogen pilas de millones de views La quicada de los vinos La quicada de los vinos La quicada de los vinos